Chicos de Cleo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nombre de su servidor Adrián Caloca. En esta ocasión vengo a platicarte acerca de la gran final inédita que estamos por ver de la UEFA Champions League. El Manchester City que jugará su primera final, incluso ni siquiera había calificado a semifinales y de la mano de Guardiola será su tercer final a la que está clasificando las dos anteriores, las ganó con el Barcelona. Mientras que el Chelsea está jugando o jugará su tercera final, una perdida frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo en Moscú, la otra ganada en Munich frente al Bayern Munich. Será también la tercera ocasión en la que equipos ingleses se estén enfrentando. La primera en la mencionada Chelsea Manu allá en Moscú, posteriormente se dio en el Wanda Metropolitano de Madrid el duelo entre Liverpool y el Tottenham. Ahora Man City y Chelsea, señores. Por lo cual el Chelsea le va a tocar enfrentar en esta instancia a los dos equipos de Manchester. También en otro de los intereses que podemos ver para esta instancia es la primera vez en la que dos futbolistas estadounidenses estarán llegando hasta este duelo y enfrentando además Christian Pulisic, el Capitán América por el Chelsea y el joven guardameta Zach Steffen por el Manchester City. Es suplente, pero aún así también recordar la situación de Sergio Kun Agüero. El histórico goleador del Manchester City está por despedirse y qué mejor manera de hacerlo que lo que él prometió desde que llegó. No me voy a ir hasta que gane una orejona. Vamos a ver qué sucede. También por parte del conjunto inglés, bueno, del Chelsea, justamente hay que mencionarlo del técnico alemán Thomas Duscher que llegó apenas para esta temporada y la pasada también llegó hasta la final, pero con el Paris Saint Germain. Chicos, ¿ustedes a quién le van? ¿Van con Manchester City o van con Chelsea? No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba LukeMX y estén al pendiente de la cobertura que les tenemos exclusivamente aquí.